Seguramente lo más sonado de su rol fue la decisión de renunciar al papado, que usted mismo anunció el 11 de febrero de 2013. Se ha especulado mucho desde ese entonces sobre las causas reales de su renuncia. ¿Podría explicarnos usted mismo el motivo de su renuncia y si hubo conspiración o amenaza hacia su persona para tomar esa decisión? No hubo ningún tipo de conspiración, no hubo ningún tipo de amenaza. Desde ya avanzo que la decisión fue completamente consciente y totalmente voluntaria por parte de mi parte encarnada. Eso lo digo ya y que quede bien grabado y en voz alta y clara. Ahora bien, los motivos son varios, no hay uno, no hay un motivo. Algún motivo lo esgrimí y algún motivo no pude esgrimirlo, pero en teorías de la conspiración que se han realizado se ha acertado sobre los motivos. Es decir, no hay uno, hay varios motivos. Mi rol llegó a comentar que es porque era demasiado mayor. Me explico. Que mi rol fuera escogido se debió... Vamos a ver, voy a explicar primero de todo una cosa. En el Vaticano se escoge el Papa de forma democrática. Cuando digo de forma democrática, digo de forma democrática. O sea, no hay manipulación en los votos. Lo que sí hay es manipulación en las opiniones antes de esgrimir los votos. O sea, digamos que lógicamente unos hablan con otros, unos convencen a otros y al final sí que hay un poquito de trapicheo, como decís vosotros por ese lado. Después de Juan Pablo II, que fue un Papa muy duradero, muy duradero, tenía que ser escogido uno que no durase demasiado para que hiciese una transición, para que sirviese de transición. ¿Sí? ¿Se entiende? Una transición en la iglesia. ¿Sí? Antes de que llegara un Papa más, entre comillas, moderno o reformista. Digamos que para hacer olvidar la figura de Juan Pablo II, que había sido una figura muy importante, muy larga, muy admirado por muchos y muy odiado por otros, era necesario un Papa más indiferente o que tomara las liendas, que pasara sin pena ni gloria. Vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Y yo pasé más sin pena ni gloria que el resto. Dejé menos mi huella. Ellos querían que mi, digamos, mi papado fuera corto, breve, para que el tiempo suficiente para que se olvidara la figura de Juan Pablo y luego pudiera venir alguien más reformista. Porque esperaban que como yo era mayor, pensaron que era el más adecuado. ¿Quién elegía eso? Claro, lo eligen los castenales mismos. Entre ellos hablaban y decían, no, 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 votemos a Ratzinger, votemos a Ratzinger, que es mayor, que no durará mucho en el cargo. No durará mucho en el cargo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, entre ellos ya conspiraron. No, 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 no hay que votar a Bergoglio. No, no, no. Este no. Hay que votar a Ratzinger. Entonces, entre hechos, decidieron, los votos, se organizaron para votarme a mí. Yo no quería ser papa. Lo digo ya. Estaba en una fase de mi vida en la que yo no quería ser papa. Había pedido ya la renuncia. Yo había pedido ya la renuncia. Porque yo ya era muy mayor y yo quería irme a descansar. Y yo le había pedido la renuncia, sí, a Juan Pablo II, con quien yo era muy cercano a él. Yo le había pedido la renuncia porque yo quería irme a escribir libros, a leer libros y a vivir el retirarme en paz. ¿De acuerdo? Porque ya había tenido bastante de escándalos. Hubo muchos escándalos con Juan Pablo. Y yo estaba cansado de los escándalos que había. Entonces yo le pedí, por favor, que me concediera la retirada. Y no me la concedió. Dentro del Vaticano se consideraba que yo tenía muchísima... Bueno, que era el más culto de todos, el que tenía más conocimiento, etcétera. Y no querían que yo me fuera. Y me lo impidieron. Entonces no me pude retirar. Y luego yo cuando salí como papá, yo no quería ser papá. Y asumía el cargo temporalmente. Hechos querían que yo me muriera pronto para que pasara el cargo rápido. Y yo quería irme pronto porque a mí no me gustaba estar. No quería estar. Entonces en cuanto pude, me fui. Sí. Eso es el tema, ¿no? ¿Motivos reales? Yo dije que era porque era muy mayor y la verdad es que sí. Es decir, yo tenía serios problemas para comprender todo lo que había ahí dentro. Me llegaban tal cantidad de informaciones. Tenía que leer tantas cosas que no me interesaban. Porque no me interesaban. Había tantos escándalos políticos. Había muchos problemas, por ejemplo. Una de las cosas que más dolores de cabeza me generó fue el tema del banco, el Vaticano. Cómo se gestionaba todo lo que tiene que ver con el dinero. Los millones que entraban en el Vaticano. Y eso a mí me volvía loco. No soy economista y me vuelve loco ese tema. No era capaz de decidir por mí mismo cómo debía. Y siempre había tiras aflojas. Gente que me manipulaba. No, no, pero destínalo aquí. No, pero destínalo allá. No, pero tal, no, pero cual. Y luego de repente había fraudes. Desaparecía el dinero. Se blanqueaba no sé dónde. Se pagaban cheques. Y todo esto me tocaba a mí luego hacerme cargo. Esto para mí era un dolor de cabeza tremendo, ¿no? Como también era un dolor de cabeza tremendo para mí, todo lo que tenía que ver con lo que acuñasteis como Batilix. Todo aquello de las filtraciones. Todo el tema de la pederastia, etcétera. Todas estas cosas a mí me volvieron loco. Entonces, es cierto que muchas teorías de la conspiración dicen que yo abandoné por el tema de la corrupción que había dentro, por el tema de la mafia que había dentro, por el tema del banco, por el tema de la pederastia. Y es verdad que abandoné por eso. También es verdad que abandoné por la edad. No me sentía preparado ni física ni psíquicamente para afrontar todo esto, ni tenía ganas para afrontar todo eso. Sí. Y si bien es verdad que durante mucho tiempo en mi vida sí quise tener ese poder, en el momento de mi vida en el que me llegó ya no lo quería. Ya estaba mayor, ya no me apetecían esas cosas. ¿Sí? Empecé a vivir en paz. Hubo momentos en mi vida que sí. Y al final el poder te corrompe. O sea, el estar en el poder, el sentirte en el poder, me hizo varias veces cambiar de opinión y quedarme. Era un permanente tener protagonismo y poder. Pero ya llegó un momento en que me di cuenta de que no podía seguir, de que esto no podía seguir así, de que no dormía por las noches, de que no estaba bien, de que físicamente estaba empeorando. Y decidí dejarlo. No hay más. No es porque nadie me sobornara, me chantajeara, me hicieran no sé qué conspiración de la que habláis. No. Yo decidí dejarlo porque la iglesia estaba corrupta por dentro y no tenía la fuerza para afrontar eso. O sea, me ponía mal cada vez que leía cosas, cada vez que me acusaban a mí de cosas. Y luego también otra cosa que me hizo retirarme fue la mala reputación que yo tenía. Mucha gente se alegró públicamente cuando Jordan se denuncié. Gente hizo fiestas en el honor de que yo se denuncié. Muchos rieron, muchos no me querían, no me soportaban. Tenía muy mala reputación. Y eso me ponía mal también. Porque veía que yo no era aceptado, veía que la gente me golpeaba con fuerza y no me vi con ganas y dije, me voy. Ya está. Estos son todos los motivos.